¡Eh, eh! ¿A dónde vas? Ven, ven, ven para acá, regresate, amigo, amiga, así que bueno, recuerda ser tu amigo Gabo Ando, no te desescribirte, nada, chécate la nota, chútate la información y ya te puedes ir delito a... ¡Así es compadre! ¡A ver el video! ¡Tu amigo Gabo Ando! ¡A ver el video! La notificación de que estamos estrenando un nuevo video, así que bueno, te pido, te suplico, te suscribas, le des manita arriba o manita abajo, para que tú decides si te gusta el contenido o no te gusta el contenido, así que bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, que es la noticia, así es amigos y amigas, pues más que nada, aquí los detalles de la vacunación de la COVID-19 en el municipio de Toluca, así es, como ustedes lo escuchan, pues bueno, serán 4-4 los momentos, módulos donde habrá más de 100.400 vacunas de los laboratorios Pfizer, así es, para vacunar a todos nuestros abuelitos y abuelitas. Inicia el próximo 9 de marzo, el proceso de vacunación en la capital del Estado de México. Serán más de 100.400 vacunas creadas por el laboratorio Pfizer y sus socios. Esta vacuna requiere dos aplicaciones, la primera que es a partir del 9 de marzo y la segunda que será a los 30 días posteriores de haberse aplicado la primera vacuna, así es como usted lo escucha. Bueno, el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo de Mazo Maza y el presidente municipal de Toluca, el licenciado Juan Rodolfo Sánchez Jómez, pues bueno, hicieron ese trabajo en conjunto para llevar la vacuna a la capital mexiquense en el municipio de Toluca. Pues bueno, el presidente municipal de Toluca mencionó que habrá 4 puntos de vacunación, así es, 4 centros de vacunación. El primero que va a ser el Estadio Nemesio 10, como muchos lo conocen, La Bombonera. El segundo que será en el Conservatorio de Música, que está a un costado del Centro Cultural Mexiquense. Y el tercero que es el Centro de Convenciones y Exposiciones del Estado de México. Anteriormente, bueno, conocido como el CIECEM, que está a un costado del C5. Y el último que va a ser donde está ubicada la punta de caminos, allá por la zona de Tres Caminos, Santa Cruz, Clashopurco, de ese lado se encuentra el último y cuarto punto de vacunación. Se los repito nuevamente, el primero que es La Bombonera, como coloquialmente lo conocen, el Estadio Nemesio 10. El segundo que es el Conservatorio de Música, que está a un costado del Centro Cultural Mexiquense. El tercero que es el Centro de Convenciones y Exposiciones del Estado de México. Y el cuarto que es en la Junta Local de Caminos. Así es, en esos cuatro puntos se va a llevar la vacunación de la COVID-19 para todos nuestros abuelitos y abuelitas. Así es, a todos nuestros abuelitos y abuelitas se va a llevar la vacuna de la COVID-19. Bueno, los módulos de vacunación estarán funcionando de 9 a 17 horas. ¿Qué quiere decir? Que desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde podrán estar asistiendo todos nuestros abuelitos para que en una forma ordenada, donde el presidente municipal de Toluca les pide que de favor no hagan aglomeración o multitud de abuelitos y abuelitas, sino que al contrario, puedan llegar normalmente a partir de las 9 de la mañana para que todo el transcurso del día se les pueda aplicar la vacuna. Para que no los tengan ahí esperando, desesperados y pues vaya a ocurrir algún otro suceso inesperado. Pues bueno, los únicos requerimientos son que los abuelitos y abuelitas que ya se hayan registrado en la página para ser vacunados, pues acudan con su cita, los que no, lo único que les están pidiendo es una identificación oficial con fotografía como lo que es el INE, un comprobante domiciliario para que puedan ser atendidos sin ningún problema y puedan ser vacunados. No se desesperen, se puntualizó que va a haber dosis suficientes para que nuestros adultos mayores de Toluca puedan ser vacunados y para que también no vayan a apartar lugares, ni vayan a iniciar filas largas de madrugada, sino al contrario, a partir de las 9 de la mañana, a partir del 9 de marzo de 2021, hasta las 5 de la tarde puedan ser vacunados todos nuestros abuelitos y abuelitas. Así es, es importante mencionar que nuestros adultos mayores con discapacidad se vacunarán en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, para que con esa finalidad de que, pues bueno, los que sufran alguna discapacidad, pues puedan ir, que es ahí donde cuentan con las instalaciones o la infraestructura necesaria, sin ningún problema para que puedan pasar y ser vacunados. Obviamente también se les hace la mención que los abuelitos que no puedan ir por su propio pie, pues vayan acompañados de una sola persona y no hagan aglomeración de familias. Así que pueden ser acompañados con un solo familiar sin ningún problema. También se dejó un servicio de niña telefónica para la COVID-19, donde les estarán atendiendo para darles más información, resolver cualquier duda, al teléfono 722-215-2548. Se lo repito, 722-215-2548. Por si tienen alguna duda, por si tienen alguna otra información que requieran, pueden llamar a ese teléfono nuevamente, se lo repito, al 722-215-2548. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que ante lo cual, se les pide actuar con responsabilidad, ya que se ha previsto lo necesario para la vacunación, que sea ágil, para que pueda fluir de una manera correcta y ordenada, y sin la necesidad de estar ahí aglomerados. Y bueno, no se nos olvide acudir con su cubrebocas, con su careta o sus dengues, con su gel antibacterial, no bajar la guardia para que puedan ser vacunados todos nuestros abuelitos y abuelitas, así como dijera el Presidente de la República. Así que todos los abuelitos y abuelitas van a ser vacunados a partir del 9 de marzo del 2021 en la capital del Estado de México, para todos los habitantes del municipio de Toluca. Posteriormente los demás municipios se van a ir vacunando poco a poco, conforme vaya marcando el calendario y se les vaya abriendo el espacio. Así que bueno, ya están informando, soy su amigo el Gabo Ando, no les digo adiós y hasta la próxima en otro video, y pues bueno, chequen la información, infórmense, porque hoy ya lo informé. Así que hasta la próxima, soy su amigo el Gabo Ando.